cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un caso de los titulares que han marcado este día sacerdote oficia misa con feligreses en la calle debido al asedio policial arroco de mulucucú es encarcelado en el nuevo chipote del cor continúa el cierre masivo de medios locales en esta ocasión apagó la voz de una radio en san carlos en el pulso consejo supremo electoral convoca de manera tardía a elecciones municipales iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 16 de agosto de 2022 las cinco del día las noticias más importantes extendiendo las manos a través de una malla perimetral varios feligreses pudieron recibir la hostia desde la calle mientras santimotines impedían la entrada a la parroquia santa lucía en ciudad darío departamento de matagalpa la iglesia lanzó la alerta a través de sus redes sociales cuando los policías se apostaron en el lugar y prohibieron el ingreso al templo antes de las 7 de la mañana de este martes la parroquia pidió orar por los policías y escribió en sus redes que un día sus hijos les preguntarán por qué quieren tocar a dios con las manos sucias y ese día les tolera el alma a pesar del asedio el parroco sebastián lópez celebró la eucaristía desde el atrio de la iglesia mientras los los creyentes participaron de pie en las afueras el sacerdote óscar benavides se encuentra cautivo en las celdas de la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en managua fuentes confirmaron artículo 66 que el parroco de la iglesia espíritu santo ubicada en el municipio de mulucucú en la costa caribe norte fue detenido el domingo 14 de agosto después de celebrar la eucaristía y posteriormente trasladado a la capital de forma secreta la institución policial aún no ha informado las causas de la detención del párroco quien se convirtió en el tercer sacerdote arrestado por el régimen en un contexto de persecución religiosa en el país la radio san carlos ubicada en el departamento de río san juan fue censurada por la dictadura en medio del cierre masivo de medios de comunicación locales y religiosos en el país la radio es propiedad del exalcalde liberal del municipio de san carlos silvio pilarte quien se vio forzado a salir de nicaragua debido al acoso de partidarios del régimen pilarte confirmó a artículo 66 que el ente regulador del corp le canceló la licencia de operación después de realizar una presunta inspección en las instalaciones los trabajadores de la institución estatal tomaron fotografías revisaron el transmisor y hasta solicitaron la entrega de los documentos de la radio poco antes de la orden de cierre ellos argumentan en la notificación de que nosotros estamos al aire con menos capacidad de lo que solicitado antes del corp que el transmisor nuestro se nos dañó y se nos fregó la la fuente de poder entonces ya no pudimos lograr sacarle y ser a los 500 de potencia en nicaragua no hay repuesto ni siquiera del porque el regulador coordina a nivel nacional para que todas las radio emisoras tengamos un dispensario de repuesto y simplemente ellos me sancionaron el otro argumento de que dijeron de que el transmisor con que yo estaba operando es un transmisor que no era que estaba registrado en el corp eso es falso porque año con año del por siempre llega a la radio las infecciones al final lo que miramos de que si no era por una razón era por otra que nos iban a cerrar y eran orientaciones como dijo este señor eran orientaciones de managua la gerencia de cine siglo nuevo informó el cierre de sus salas en este lee managua por motivos no informados la administración de la empresa emitió un breve comunicado en sus redes sociales anunciando la devolución de dinero a quienes compraron boletos para una película próxima a estrenarse las únicas sucursales que continúan abiertas están ubicadas en chinandiga y león siglo nuevo era el único cine que funcionaba en este lee lo que causó la inconformidad de los pobladores se desconoce cuántas personas quedan en el desempleo el consejo supremo electoral controlado por el partido político de daniel ortega convocó a las elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre la convocatoria fue publicada este martes en el diario oficial la gaceta sin mayor publicidad los partidos considerados colaboracionistas del régimen se mantienen en silencio no hay propaganda política más que la figura de ortega y rosario murillo y no existe ambiente festivo en los votantes en noviembre el régimen elegirá a alcaldes vicealcaldes y concejales en 153 municipios del país las noticias más destacadas el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre nicaragua el pulso le medimos el ritmo a la realidad el consejo supremo electoral convocó a los comicios de noviembre para elegir a alcaldes vicealcaldes y concejales en los 153 municipios del país la asamblea nacional resolvió recientemente reducir el tiempo de campaña a 30 días para las elecciones generales y dejó sólo 20 días para las municipales y regionales a su vez aumentó de 400 a 600 el número de votantes en las juntas receptoras de votos para las próximas elecciones están llamados a participar unos 4.4 millones de ciudadanos conversamos al respecto con olga valle directora del independiente observatorio electoral urnas abiertas el consejo supremo electoral olga convocó tres meses antes sin hacer mayor ruido a estas elecciones municipales estamos hablando de una convocatoria tardía y bueno con qué objetivo el día de hoy el consejo supremo electoral convocó por fin a las elecciones municipales que se van a llevar el 6 de noviembre como hemos venido anunciando desde urnas abiertas en efecto esta una convocatoria tardía desde el 2000 que son los registros públicos que comparte esta autoridad electoral nunca se había convocado con tan poco tiempo de anticipación hay que recordar que desde que daniel regresó al poder las elecciones han venido disminuyendo su tiempo de convocatoria pasando de 12 a 6 meses y en esta ocasión la están convocando con menos de tres meses desde nuestra perspectiva esta disminución de los tiempos tiene por objetivo limitar la participación ciudadana verdadera y la fiscalización que se puede hacer a este proceso tampoco se conoce el calendario electoral oficial ni las fechas de la verificación ciudadana el régimen intenta hacer unas elecciones secretas o bien cerradas para sus propios militantes o cuál podría ser pues el interés de esto así es desde nuestra perspectiva el régimen intenta hacer un proceso electoral express como ya te mencionaba para disminuir las posibilidades de fiscalización ciudadana y para disminuir también cualquier posibilidad de participación en el calendario que preliminar que se estuvo distribuyendo los partidos colaboracionistas vemos que no se ha incluido la fecha de la verificación ciudadana que a pesar de su importancia para depurar el padrón electoral no está reglamentada en la ley electoral lo que le permite al consejo ejecutarla con total discrecionalidad como hemos estado viendo hay información holga sobre cómo están operando los comités electorales o incluso los sandinistas en los municipios del país de cara pues a las elecciones municipales los consejos electorales departamentales y municipales son parte de las actividades que el calendario electoral debe demarcar y son los órganos de administración intermedia del proceso electoral sin embargo lo que sabemos es que en algunos municipios ya han empezado a trabajar en otras la ciudadanía ha sido informada de quién estarán a cargo y todo esto se ha hecho al margen de la convocatoria oficial o de cualquier disposición pública que haga el consejo electoral continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores a quienes les consultamos si consideran que el consejo supremo electoral mantiene informados a los votantes y si tienen interés en participar en las elecciones municipales aquí sus comentarios el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes bueno para mí que eso es un circo porque no hay por quién votar todos los candidatos están presos entonces no hay por quién votar bueno debemos recordar verdad que el circo electoral no terminó con la usurpación del poder de daniel ortega porque la misión del dictador ortega murillo es control absoluto y control absoluto estamos diciendo que quedó ese portillo que son las alcaldías que todavía para tratar de vender su la imagen que va a ganar esa otra alcaldía pero no es nada más que el cierre del círculo tardía haya sido el año pasado o sea en tiempo y forma da lo mismo si supiera o viera más bien cosas de este dictador cosas que hiciera buenas para el pueblo en realidad que fueran buenas no pocas cosas pues que unos cuantos puchitos que lo siguen que creen que son cosas grandiosas yo votara por este hombre no me interesa si fuera un dictador y que durará el resto de mi vida pero que viera que que si verdaderamente quiere a nicaragua este hombre pero este hombre lo que se quiere es su propio bolsillo entonces creo que mi voto no vale la pena no vale la pena en realidad un votio no voté a él siempre le va a ser igual mi voto es no los resultados de las elecciones ya está montado ya sólo lo que hace falta nada más que el de la fecha el 90 por ciento de la población no sabe estos comicios y le importa un comino si las elecciones del 2022 son completamente anormales sin votantes con miles de exiliados y en silencio total que ni campaña puede haber no hay nada que hacer el 6 de noviembre no hay candidato no hay con quien competir nicaragua está totalmente en un fango sin salida si te quedas de morir y si te vas también dios salve a nicaragua que lo que ustedes observan a menos de tres meses de las elecciones hay entusiasmo en los votantes como observan el ambiente electoral o no descartan incluso una alta abstención así es desde nuestro desde la observación que hemos estado realizando la ciudadanía no espera que este sea un proceso electoral legítimo y por tanto hay mucho hay muy poca expectativa de participar o de los resultados sin embargo como observatorio ciudadano seguimos articulando con diferentes redes territoriales para poder hacer este rol de fiscalización y denuncia de la realización de este proceso electoral anómalo sin embargo tal como indicas para la ciudadanía no es un proceso en el que esperan participar ni el que se espera que se respete la voluntad popular en la elección de las autoridades locales con estas anomalías y sin observación electoral otra vez en nicaragua se encamina a otra elección ilegítima sin duda todo este contexto en el que se desarrollan estas elecciones marcan que este proceso no cuenta con las garantías y los principios democráticos para poder considerarlo legítimo transparente e íntegro por el contrario ortega ha incrementado la violencia política en los últimos días hemos visto los cierres masivos de organizaciones sociales de medios de comunicación y la persecución a la iglesia católica unas elecciones justas transparentes legítimas tienen que hacerse también en el respeto absoluto de las libertades fundamentales y este una de las principales señales de que el régimen no tiene voluntad política para hacer un proceso adecuado para la elección de las autoridades locales ortega y su partido también pues estaría tomando el control absoluto en los municipios definitivamente es posible que el régimen el 6 de noviembre esté apuntando a controlar las 153 alcaldías y está sin duda una acción de preocupación porque las autoridades locales tienen un rol fundamental en el desarrollo y en y en el bienestar de la población de cada uno de los territorios este control totalitario al que apuntó el frente sandinista nada más bien en detrimento de las condiciones de vida de la población iba a provocar mayores retrocesos también en las condiciones sociales económicas de la ciudadanía por eso de urna abierta seguimos fiscalizando y denunciando todo este proceso electoral irregular que está llevándose a cabo en el país y que sigue erosionando y dañando la democracia para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales monseñor rolando álvarez cumplió 13 días de estar detenido en la curia episcopal de matagalpa junto a otros 10 católicos el obispo de la diócesis de matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de estelí celebró la misa este martes a través de las redes sociales en la que pidió a los nicaragüenses que encomienden sus oraciones por los perseguidos el rico del evangelio es o puede ser todo hombre toda persona que pone su confianza en las riquezas de este mundo en los bienes materiales de este mundo o que se aferra a sus propias ideas pensándolas como la única y absoluta verdad el rico del evangelio en definitiva es el que no tiene como centro de su vida a dios sino cualquier otra cosa o a cualquier persona pero no al señor esto amadísimos hermanos y hermanas me recuerda la palabra de dios el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y me siga el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la ganará aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter tiktok e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz